¿Vas a negar que aquí en este momento entre tú y yo está pasando algo? Marcos, ya, déjalo por la pasta. A ver, no estoy diciendo que no me sienta mal. Ah, qué bueno. En verdad, o sea, he hecho todo lo que me has dicho que hagan. Me dijiste que le diera tiempo. Y le di tiempo. ¿Y de qué sirvió? A ver, dime de qué sirvió. De nada, no sirvió de nada. ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si he envejecido estoy de pena. ¿Cómo fue que te encontré justo cuando me libré de mil cadenas? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si bien sabía que era bueno. ¿Cómo fui a caer en el destino que mata, que encierra entre la ilustria, que cala, que crema, que mi sangre envenena, que arranca, que olvida, que mata, que mata, que mata, que mata, que mata. ¿Cómo fui a enamorarme de ti?